El ajedrez es un juego de tablero entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 espacios. En su versión de competición está considerado como un deporte, originalmente inventado como un juego para personas a partir de la creación de computadoras y programas comerciales de ajedrez. Una partida del mismo puede ser jugada por dos personas o una contra un programa. En Pérez Celedón esta disciplina deportiva le ha traído numerosos triunfos al cantón, pues algunas escuelas lo enseñan desde muy pequeños y los motivan, como es el caso de la escuela de Lourdes, donde su profesor Gerardo Picado se muestra satisfecho por participar y el aprendizaje de sus alumnos. Pues en la escuela trato de impulsarlo a todos los alumnos que lo quieren, dándole énfasis a niños con alguna situación comprometida en cuanto cognitivamente o con algún tipo de deficiencia. Entonces, por medio del ajedrez hemos logrado muy buenos resultados, logrando disciplina, logrando motivación y una actitud diferente hacia el estudio. El apoyo de los padres de familia y del director de la escuela ha sido el motor para seguir adelante y alcanzar metas. Para el mes de noviembre, en la Semana de la Educación Especial, la Escuela de Barrio Lourdes quiere llevar a cabo la primera actividad de ajedrez entre estudiantes para promover esta disciplina mental. Es muy importante ver el apoyo de los padres de familia, el apoyo del director de la escuela. Ojalá todos los directores de la escuela tuvieran, o dieran esa oportunidad de sembrar la semilla del ajedrez, porque estaríamos iniciando algo diferente en lo que es educación. Al principio del juego del ajedrez, cada jugador tiene 16 piezas, entre ellas un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. Se trata de un juego de estrategia mental que desarrolla numerosas cualidades y destrezas en los estudiantes, además de enseñarles a pensar con más agilidad y a planificar las jugadas.